Hola amigos, les saluda Monserrat Cordero, periodista del Semanario Universidad. En nuestra edición de esta semana les presentamos. La planilla del ICE se libró del sobrepeso, logró una rebaja del 18% de sus empleados fijos y regresó a niveles previos al gobierno de Oscar Arias. Además, la SUJEF investiga al Scotiabank por el ingreso de dinero de sobornos en Perú. También, en nuestro suplemento Ojo al Clima, el transporte es nuestro talón de Aquiles Climático. En conversaciones en el campus, las mordeduras de serpientes son un problema de gente pobre en países pobres. Pueden conseguir nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y librería internacional y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y a través de nuestro sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!